Habrá córner señoras y señores El tiro de esquina para River Atención que ahí va el equipo de Gallardo Va al centro, va Que gol se perdió River Allí vuelve Martínez Muy limpio el cabezazo Aquí vemos como Barco hoy es una especie de segundo delantero Queda enganchado Suazo Perfectamente habilitado el control Y después esto No puede gambetear, no puede cortar hacia adentro Porque se le puso por la parte interior el defensor Entonces se imponía el centro Pinchado al segundo palo Se consiguió él el margen Lucero que la rebota corta Aquí Martínez El cambio de frente de Martínez Muy bueno para Dila Cruz Mono a mano contra Suazo Segundo palo está libre Milton Atención que Mamá coloca por encima Costa Otra vez Dila Cruz Atención que va para la vecina ¡No! Saque de arco Muy bien Dila Cruz No solo activo sino que interpretó perfectamente La función Primero acá en esta última descarga No se tentó con el arco Sino que vio un compañero que venía a respaldar el ataque para la vecina Y después en la otra Dila Cruz La mueve River No puede Costa Mamá Se equivoca Mamá Leo Gil Dila Cruz Muy activo Palavecino que busca Álvarez que la está dominando No se la dan a Palavecino Ahora sí Palavecino Palavecino Le bajaba de repente a Cortés Buen paso atrás del arquero Y River recuperó rápido la pelota cuando la perdió Y de alguna manera pudo dar una secuencia de pases hasta llegar a Palavecino en horizontal Para posicionarlo en la media luna y sacar un remate Cuarenta y medio ¿Quién le ha gustado ya Roche en el partido? Y en River de la Cruz Pero tampoco tan destacado Hasta ahora no hay una figura clara me parece Mariano Va tomando la pelota Álvarez Álvarez que cambia de frente buscándolo a Mamá Allí tomando la pelota Zuculini Ese Fernández Fernández que mete De la Cruz que va De la Cruz De la Cruz Busca pie Rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Para la vecino! Por estar ahí Mamá Y ha sido falta ahí Pero Zuculini toca Encuentra Fernández River que estaba insinuando En los últimos minutos Estaba sentando mejor en campo rival Aquí vemos De la Cruz gira Buen control para ponerse de frente Muy bueno Porque con un toque ya Se pone perfilado para rematar Un buscapié Y después sí Algo Un poco fortuito Y un poco también Sale Falcón A sacar la pelota Esteban Pávez Aquí la tiene Suazo Entregando la pelota Para Amor Sale Maxi Falcón ¡Oh paso! Largo envío Ahí está Gabriel Costa Se va metiendo Lucero Gran maniobra Sigue Costa Se frena Gil Costa Le dio ¡Palo! Solito Falcón Gana Maxi por allí Zuculini Pala vecino Está habilitado Álvarez Se va contra Falcón Señoras y señores Va a pisar el área de la Cruz Si levanta la cabeza puede ser Allí está Álvarez El centro viene ¡Dracruz! ¡Dracruz! Ese rodeo es tiempo Es tiempo valioso Muy valioso Para los que llegan Y llegaron Fernández Rápido al segundo palo Este tiempo Este Uno, dos, tres Levantó la cabeza Fernández Con la pierna izquierda La mortigua La empala Y otro llegador más De la Cruz En el segundo palo Esperando la pelota Como Sabiendo Rápidamente ¿Cuál era la fuerza? Creo que la tocó el defensor Ni siquiera fue de la Cruz A ver Sí, sí Fue de la Cruz La raspó Muy bien Los dos llegaron Pero ¿Cómo es la diferencia de gol? Porque es un cambio sugestivo Este El técnico Abra córner de Álvarez Paulo Díaz Va Ebi en el centro El debío Y está ¡Gol! ¡Gol de River! Llegando Martínez Por allí En el segundo palo A los 20 minutos Del segundo tiempo River 3 Colo Colo 0 Un vendaval Se le vino un vendaval A Colo Colo Y no pudo contrarrestarlo Con este cambio Un defensor Por un volante Veamos Como la peina En el primer palo Se desintegran las marcas Se deshacen las marcas Difícil adivinar Y estar atento Y seguir Al que va Al segunda A la segunda pelota Y Martínez entra Como Por el living de su casa Para hacer el 3 a 0 Merecido Merecido Se lo estaba llevando Por delante Porque tiene diferencia Menos 2 Fortaleza quedó Con diferencia 0 Por eso creo que El cambio de audiencia Es ese Mariano Claro porque la cuestión Quintero si Sumaba O pensaba Que podía perder Pero bueno Por ahora nunca Con este margen ¿No? Tan amplio Señoras y señores Ahí está De la Cruz Ataca por Otri Se viene River Atención Que ahí está buscando Álvarez Entra adentro Y está Gol Ese rol Pelotas largas Y definición Tal cual 4-0 Una aplanadora Aquí hace un mal cálculo Con el pique Amor Que vuelve rangueando Son despistes Son desajustes Que no puedes tener Con un equipo Muy entonado Como River Y fíjense Quién hace los goles Lo que viene lanzado Desde atrás Nuevamente Álvarez sirviendo Con un desvío En el medio Para Barco El arquero Se la juega Al centro corto Y deja Un pequeño Resquicio En el primer palo Para Barco Que hace un gol A tono Con el partido Atención Que la busca Costa Y va Solari Ahí va Solari Travesaño Lucero Señoras y señores La pelota Que acaba de sacar Centurión Atención para Simón Y otra vez Con Paradella Y va Riverba Paradella Qué bien Que la cambió Álvarez Adiós